Me caí y mucho me dolió Apenas tres años de edad venía adiós De pronto llegó y me levantó Me secó mi llanto y me acurrujó Me sonrió, luego me acarició Y algo me dijo que me consoló Lo que sí recuerdo es que me calmó La voz del gigante me levantó ¿Qué grandes eran tus manos? ¿Qué no le era su mirada? ¿Qué grande era su tamaño? El día de Dios en su cara Su voz era tierna y dulce De tono tranquilizante Y yo me sentía seguro En brazos de aquel gigante Mi niñez un día se me acabó Y mi adolescencia volando pasó Mis manos son grandes, mi cuerpo creció Y bello en mi cara también me salió Hoy no es tan grande el gigante Su paso es mucho más lento Tiene arrugas en su cara Pero se mira contento Su tesoro es la experiencia Sus sueños van por delante Y yo me siento orgulloso Que mi padre decía el gigante Que mi padre dice el gigante Música ¡Gracias!